Hola, buenos días a todos, yo soy Martín Noz, vamos a ver qué pasa este año, a ver si somos capaces de hacer el campeonato entero, el año pasado empezamos a mediados, y bueno, hay vuestras expectativas, yo creo que está a guiar muy bien, a ver si podemos acabar el campeonato entero haciendo todas estas pruebas y dar un poco de guerra aquí en Portugal. ¿Quieres hablar más de alguna cosa? ¿Es eso? Gracias.